¿Qué bueno que continúan con nosotros? Ayer el gobierno anunció que todas las instituciones públicas van a ser sometidas a auditorías para determinar las administraciones de cada una de estas. El anuncio lo hizo la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien es la directora de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Las auditorías especiales e investigaciones antifraude se van a llevar a cabo, repetimos, en todas las instituciones con especial atención en la nómina pública. Doña Milagros y al igual que Carlos, quien es el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, dijeron que han creado un programa que designará un oficial en cada institución para velar por el cumplimiento de las normas. Escuchemos a la directora de Ética e Integridad Gubernamental. En estos momentos el país avanza en un profundo proceso de auditoría interna en todas las instituciones. Nuestro país necesita un shock de institucionalidad y modernidad sin precedentes. Bueno, doctora Milagros Ortiz Bosch, yo creo que es la columna de la moralidad y del respeto aquí en este gobierno. Y es la conexión directa con el gobierno de Juan Bosch del 63, porque ella es la única que viene de ese gobierno y está aquí. Yo le deseo el mejor de los éxitos en su labor, pero como he dicho otra vez, yo dudo que este gobierno erradique la corrupción. Lo más que puede hacer es disminuirla un poco, pero no va, y no es porque sea mala gente, es porque vienen de un sector social que su único objetivo en la vida, óyase bien, es ganar dinero. No son leales, bueno, con las excepciones lógicas, no son leales a nada, ni a un partido, ni a un presidente, ni a un amigo. Solo son leales al dinero porque creen que con eso pueden alcanzar el lugar que merecen en la sociedad. Y eso lo dijo Juan Bosch en su libro Crisis de la Democracia en América Latina. Entonces, esta situación que se está dando, mírenlo ahora. El informe que hizo Alicia con Massi Montilla, ¿verdad? Sucede que el escándalo que hay ahora en educación también estaba asociado con Massi Montilla. O sea, son los mismos, es un sector social. ¿Ven? Ese sector que le llaman pequeña burguesía, que ahora le dicen clase media, esa es su característica. Entonces, señores, mis mejores deseos para la doctora Milagro de Tisbov, que está actuando con buenas intenciones, pero para erradicar aquí hay que tener un liderazgo duro, fuerte, que no lo tiene el doctor presidente de la República. Entonces, una de las cosas que ha dicho el presidente que a mí más me satisfacen y que más respaldo fue que aquí nadie estaba por encima de la ley, que aquí se iba a respetar la ley. Y ojalá, si él convierte esa afirmación en hechos, el camino de la gloria lo tiene abierto. Es más, la gloria no tendrá que casarse con la gloria. La gloria le pide que se casase con él. Pero claro, son afirmaciones. Y como yo he dicho aquí otras veces, el poder se expresa con acciones. Presidente, ejecute esa afirmación de que nadie está por encima de la ley. Volviendo con la doctora Milagro de Tisbov, en la que lo acaba de leer Rosa, de las medidas que van a tomar, ella dijo también que iban a empezar por obras públicas, educación y salud. O sea, las tres instituciones que más dinero manejan. Pero tienen que empezar por educación, porque ahí sí es verdad que hay unos escándalos fuertes. Aparte de las licitaciones esas que le están denunciando el día de hoy, tengo entendido que ya van más de 40 mil personas canceladas en la educación. Y eso no lo tienen, no lo han dicho. Yo tengo fuentes más de 40 mil. Una cosa que es insónita, señores. Un país que le está diciendo al empresariado que no cancele gente, y el Estado está cancelando a gente. Y mire que están cancelando. Conserjes, limpieza, administrativo. No tocan los profesores. ¿Ves? Ni deben tampoco, pero ahí tienen ADP. Pero estos infelices, en medio de una pandemia, óyeme, ¿tú sabes que son más de 40 mil gente? Bueno, ahí tienen que prestarle atención a este gobierno, porque eso está en contradicción con la política estratégica de conservar los empleos y todo eso. Es que la ley protege a los profesores. Los que ya están una vez nombrados no pueden cancelarlos así. Solo si son contratados, que son por contratas que no están de manera oficial en la nómina fija. Sí, pero también tienen ADP ahí. El cuchillo de ADP lo tienen ahí. Bueno, y para la gente que no entiende, René dice que hay un escándalo con el tema de educación. Es una denuncia que hace el periódico Diario Libre de que supuestamente hay irregularidades en las compras y contrataciones recientes de las computadoras. Ellos señalan que hay una persona que es funcionaria del Estado, que trabaja en el Banco de Reserva, que incluso en un momento fue socia en una empresa en la UGAMA de Maxi Montilla y que se ha alzado con uno de estos contratos que son multimillonarios. Al igual que hay otra persona que está siendo sometida, incluso acusada de desfalcar al Estado, que se alzó con una de estas contratas. Es una investigación del periódico Diario Libre. ¿Dónde encontraron la información? Parece que accedieron a ella vía libre acceso o se le filtraron las documentaciones porque esa información no está pública, no está en el portal de compras y contrataciones. ¿Cuáles fueron aquellas empresas que salieron adjudicatarias de esas licitaciones? Es una investigación que lleva tiempo. Si hubiese estado ahí, ya tú te lo hubieras visto. Porque tú eres experto en contrataciones públicas. O sea, que si no la pusieron ahí, o sea, si no está ahí... Todavía no figura. No figura ahí. O sea, es más grave todavía. Es una investigación que ha hecho el periódico Diario Libre que salió desde anoche. En conjunto con una organización periodística internacional. Sí, pero es un escándalo. Claro, por supuesto, estamos hablando de un funcionario del Banco de Reservas, que es el Banco Comercial del Estado, y por el otro lado, una licitación que son, si mal no recuerdo, cuatro mil computadoras para profesores, que la gana alguien que está cuestionado por el propio Estado. Y lo que dice Diario Libre, la periodista que hizo esta investigación, es que trató de hablar con Carlos Pimentel buscando respuesta para saber por qué si esta persona que está sometida a la justicia podía participar en la licitación y no obtuvo respuesta. Creo que es algo que Carlos Pimentel o la Dirección de Compras y Contrataciones tiene que responder de inmediato. Ojalá tengan éxito en su lucha con la corrupción y es todo lo que aspira este país, que aquí todas las cosas sean saneadas, que todo esté claro y que manchemos por un Estado libre de actividades cuestionables. Y yo veo que la mayoría de los funcionarios del gobierno se expresan buenas intenciones, que van a ser un gobierno transparente, ojalá que lo hagan. A propósito de las buenas intenciones, en San Juan de la Maguana y en varias partes del país dicen que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Pero yo creo que será imposible erradicar la corrupción por completo en cualquier país del mundo. Siempre va a haber alguien que incurra en actos ilícitos. Lo que sí nosotros podemos reducirla mucho, si aquí en lugar de imperar la impunidad hay consecuencias con aquel que roba el dinero de todos nosotros, que roba derechos fundamentales, al echarse en los bolsillos los fondos públicos. Yo creo que sí podemos reducirla y hay que empezar a tomar medidas. Y hay que reconocer que están tomando medidas, ojalá y no sea una cosa del momento, sino que sea constante esta toma de decisiones para tratar de reducir el tema de la corrupción. Ayer, por ejemplo, el coordinador del Consejo Unificado de Administración de las EDES, Andrés Astacio, habló sobre las auditorías que han hecho en estas instituciones y dijo que la remitieron al Ministerio Público. Hablamos de esos hallazgos donde los cuñados del expresidente Danilo Medina han salido con jugosos contratos durante su gestión. Es interesante porque fue ayer, apenas ayer, cuando el señor Andrés Astacio dice lo vamos a remitir al Ministerio Público. Pero ya hace varias semanas que el ministro de Energía había avanzado a la prensa. Nosotros consultamos en varias ocasiones al Ministerio Público por diferentes fuentes y la Procuraduría nos decía no, nosotros no tenemos ninguna investigación abierta en este momento sobre ese caso específico. Incluso Maxi Montilla, el cuñado del expresidente Danilo Medina, involucrado en estos cuestionamientos, lo publicó en un espacio pagado en los periódicos diciendo hay funcionarios que están despotricando en los medios de comunicación. Entonces, qué bueno que ya finalmente decidieron que en lugar de ir a los medios de comunicación a decir que encontraron regularidades, vayan a donde tienen que ir, al Ministerio Público, para que se haga una investigación. Espero que a partir de ahora, si la Procuraduría abra una investigación sobre todas estas irregularidades que se mencionaba, de contratos por 18 mil millones de pesos, o sea, de contratos millonarios... que el propio Maxi también reconoció. Él reconoció, si mal no recuerdo, 13 mil millones de pesos en el informe con Alisson Pérez. Se supone que después de la investigación... Y las autoridades denunciaron 18 mil y nosotros encontramos en la investigación unos 7 mil millones de pesos entre Maxi y Alexander, tanto en las sedes como en la UERS. O sea, después de la investigación se supone que viene la elaboración del expediente. Claro. O sea, que cuando la investigación concluya, se supone que van, se encuentran elementos de juicios válidos para un expediente y entonces lo llevan. Entonces, este señor Astacio fue el que entrevistó a Alicia Otega en el programa. Entonces, aquí está Libre de Cubre. El Maxi Montilla dijo en ese programa, en el informe con Alicia, que ellos estaban haciendo eso porque ellos querían apoderarse del negocio. Investigen eso, porque hay que invitar a todo el mundo aquí, ¿verdad? Él dijo ahí, Maxi Montilla, no lo estoy diciendo yo, cuando Alicia le pregunta, ¿y por qué usted cree que están haciendo eso? Sí, todo el tema. Porque quieren apoderarse del negocio, dijo ese señor. Sí, es verdad. Entonces, investiguelo. Y investiguó también, que demuestra, diga a él, ¿por qué este señor dijo eso? Bueno, tenemos que irnos a una pausa antes. Imágenes de lo que ocurrió ayer durante la celebración del Día del Poder Judicial. Hubo una manifestación que convocaron los abogados. Hubo una señora, supuestamente abogada, que sacó un cuchillo y de una manera amenazante. Esa señora fue detenida. Eso se dio en esta convocatoria que encabezó el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Zurún. Brevemente, chicos, para irnos. No, pero mira, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia ha estado siendo objeto de una campaña de hace mucho ya. Una campaña en su contra porque el objetivo es destituirlo del cargo. Y la encabeza Zurún. O sea, yo creo que eso va a más de 10 manifestaciones que ha hecho y piquete contra... Y volvió y ganó la presidencia. En medio de campaña del colegio él ha sido piquete contra el presidente. Primero era que lo destituyeran, pero como se da cuenta que no pueden destituirlo por ley, entonces ahora es que da un juicio político. Entonces... ¿Y hay que leyes judiciales que ha presentado? Tineo, un miembro del Consejo del Poder Judicial. que Luis Henry Molina debe pisar fino y actuar bien porque tiene candela fuera y candela adentro. Porque primera vez cuando yo tengo uso de razón que desde el interior mismo de la Suprema Corte de Justicia lo están cuestionando porque eso dice que el vicepresidente envió una carta pública solicitando una cosa al presidente. Oye... Bueno, no, pero recuerda René que ya se dieron esos conflictos internos en la Suprema Corte de Justicia en la época del magistrado Subroiza con sus conflictos internos con Luciano Pichardo. También hubo una carta pública en donde Luciano Pichardo encabezaba una facción de la Suprema Corte y estaban cuestionando a Subroiza. En esta ocasión es un poco diferente. No me ha parecido que dentro de la institución se le cuestione tanto como lo están haciendo los abogados. Los abogados han hecho protestas, manifestaciones públicas y sobre todo acusaciones. Pero a mí me da... Pero por ejemplo una de las acusaciones que hacía el presidente del Colegio de Abogados de que Henry... Luis Henry Molina ha nombrado con salarios superior a 400 mil pesos a directores y otros funcionarios. Yo busqué la nómina de contratado, de fijo y yo no vi ni un salario de 400 mil. A mí me parece entonces que hay algo personal ahí entre Subro y Erdo porque es la hostilización que está haciendo y si eso está levantando falsos testimonios. Y el tema de las audiencias virtuales también que fue como que la punta del iceberg ha traído mucha controversia. Bueno, quizás los abogados puedan tener un poco de razón porque ellos dicen como las audiencias son virtuales se están aletargando mucho los procesos no están cobrando lo que ellos acostumbran cobrar los procesos van muy lentos y se les han caído los ingresos. Quizás ellos puedan tener la razón pero yo no sé si es una base concreta fundamental para hacer este tipo de manifestaciones. Yo siento que el magistrado le respondió a todo en su discurso. En su discurso de ayer él le respondió a todas esas quejas que hicieron fue en su discurso y los repitieron y los hubieron pagado otra vez en otro canal y lo he estado viendo. Entonces lo que hay detrás es eso. No sé si las fuerzas políticas que adversan sean las que aportan pero el objetivo es quitarlo de ahí. El objetivo es removerlo. Pero lo correcto debe ser una investigación para determinar si las denuncias son reales o falsas. De hecho la vicepresidenta de la República ayer anunció que va a haber cambios en el Poder Judicial que lo va a anunciar en los próximos días Antonio Peralta quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Vámonos a una pausa porque nos van a llevar es ilegal que nosotros nuestro coordinador nos mande a una pausa y siempre sigamos hablando y respeto Dios mío a la producción. Ya volvemos.